Informarles que de acuerdo con la ley 1474 del 2011, al igual que la ley 1489, estamos programando para el día viernes de esta misma semana la rendición de cuentas correspondientes al año 2017, teniendo en cuenta que es una obligación de ley que las administraciones municipales, las departamentales, las nacionales, pues hagan una rendición de cuentas anuales, hay plazo hasta el 28 de febrero, pero nosotros decidimos que este viernes se hiciera por parte de la Administración Municipal Puerto Berrío para Todos la rendición de cuentas, por lo tanto estamos invitando a todas las instituciones, a todos los gremios organizados, a todas las vedurías, a todas las personas que son activas en la municipalidad, pero igualmente aprovechar este medio para hacer extensiva la invitación a toda la comunidad porña que quiera asistir, va a ser el viernes de esta misma semana en la decimocuarta brigada, en el auditorio que se hace pues allá, que fue prestado por parte de la misma, y en el cual la entrada va a ser abierta al público. La invitación está abierta a toda la población en general, sin embargo la alcaldía extendió la invitación expresa a algunos ciudadanos y organizaciones que solicitaron estar presentes. Igualmente fueron invitados el diputado porteño Luis Peláez, quien mandó carta solicitando que fuera pues incluido en la invitación y que hiciéramos la rendición, esto fue programado desde un consejo de gobierno desde el 28 de enero del 2018, e igualmente como lo he venido manifestando vamos a invitar a todos los gremios, aquí también van a, vamos a llegar la invitación a la perona que representa a los genanos porteños, como bien lo había dicho a los veedores, a la presidenta de Azo Comunal, a todos los presidentes de la Junta de Acciones Comunales, vamos a hacer invitación al Consejo Municipal de Planeación, al Consejo Territorial de Planeación, al Consejo Municipal Rural, a su ambiental, a los pescadores, va a ser una rendición de cuentas en la cual todos se sientan incluidos, es decir que acá no va a haber diferencias ni ideológicas ni políticas, porque precisamente lo que se pretende con la rendición de cuentas es que toda la comunidad general pues participe de las mismas y se entere primero qué fue lo que hicimos en ese mismo periodo, es decir, en el año 2017, e igualmente se le haga un análisis y una evaluación al Plan de Desarrollo Municipal, van a ser invitados los órganos de control, personería, procuraduría, entre otros redactores de las instituciones educativas, es decir que es una convocatoria completamente amplia. El evento será abierto al público en general y tendrá lugar ese viernes 23 de febrero, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, en el auditorio de la 14ª Brigada. El mandatario de Los Porteños anticipa un balance más positivo que el presentado en 2016. Hablar de rendición de cuentas es hacer un enfoque real a todas las actividades, o mejor lo programado en el Plan de Desarrollo. ¿Cómo ha leído el alcalde Jaime Cañas en lo que va de gobierno? Bueno, en el año 2017 se paga un balance más positivo que en el año inmediatamente anterior, es decir, en el 2016, y esperamos que en este 2018, como vamos con toda, la rendición de cuentas va a ser mucho más productiva, pero teniendo en cuenta el enfoque que es solamente en 2017, tenemos una rendición de cuentas muy bien estructurada, que va a ser acorde, como usted bien lo decía, señor periodista, a nuestro Plan de Desarrollo Municipal. Gracias.